Yo soy el Changuito Gómez Mercedes, no soy de Né, que me perdone el cuyano Si este hermano me nombra en un chamamé Tengo tres hermosos hijos, fruto de mi gran amor Amor que ahora está en el cielo Sin avisarme se fue pa' siempre y está con Dios Soy fuerte como el quebracho Y el tiempo no me ha volteado Nunca me faltó el trabajo Con estas manos le pegué al ambiente que estoy señor Changuito Gómez, yo soy señor Soy mercedino de corazón A mí me gusta locro empanada, cueca y tonada Y el chamamé, que me recuerde mi mercedino Mariente amigo con chamamé Que el día que parta llegando al cielo Llegué gritando un sapucal Changuito Gómez, yo soy señor Todavía el tiempo no me volteó Que el día que parta mi viaje eterno Llegué hasta el cielo Llegué gritando un sapucal Llegué gritando un sapucal Changuito Gómez, yo soy señor Soy mercedino de corazón A mí me gusta locro empanada, cueca y tonada Y el chamamé, que me recuerde mi mercedino Mariente amigo con chamamé El día que parta llegando al cielo Llegué gritando un sapucal Changuito Gómez, yo soy señor Todavía el tiempo no me volteó Y el día que parta mi viaje eterno Llegué hasta el cielo Llegué gritando Un sapucal 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 Un sapucal